No fue tan simple olvidarte Sufrí para no pensarte Y ahora que ya no estás Debes saber que si te veo me da igual Porque sé que en realidad no me amaste Y sabrás que ni siquiera me quedé dolido Para que no creas que es una canción de ardido Pero escribí esta canción Pues ya estoy cansado del desamor Por eso hice esta canción Porque estoy harto de cantarle a tu amor Cuando no hubo amor No me importa que tú te lo creas No fuiste la inscripción tan solo el mes de prueba Te cancelé, no pagaré Un corazón que no sirvió Por un producto que no convenció No es que tú me hayas dolido Para que no creas que es una canción de ardido Pero escribí esta canción Pues ya estoy cansado del desamor Por eso hice esta canción Porque estoy harto de cantarle a tu amor Cuando no hubo amor Y si algún día te encuentro Te voy a abrazar Y un beso en la mejilla Como Judas y dejar detrás Y sabrás que ni siquiera me quedé dolido Para que no creas que es una canción de ardido Pero escribí esta canción Pues ya estoy cansado del desamor Por eso hice esta canción Porque estoy harto de cantarle al amor Pues ya estoy cansado del desamor Por eso hice esta canción Porque estoy harto de cantarle al amor Pues no siempre hay amor No, no siempre hay amor No, no siempre hay amor No, no siempre hay amor